Voy a hacer mi testamento de mi última borrachera. También un favor les pido para amigos y parientes quiero un entierro al pozo como para un influyente mi tumba llena de flores roteada con aguardiente. Quiero una carroza ploma que no vaya muy movida no vaya a ser que un agente me dé la última mordida me tienen muy ofendido ya pagué muchas envidas. Quiero un traje de taxido y cierren bien mi cajón no sea que el campo santero se valga de la ocasión y ya después mi San Pedro me quiera abrir el portón. Cuando llegue al cementerio que me bajen con cuidado ustedes ya me conocen soy mucho muy delicado no me gusta hacer corajes cuando ya estoy acostado. En mi tumba un epitapio que diga como tomaba comenzó a tomar un día y lo que empieza se acaba solo dejó los zapatos ya no los necesitaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!